El show es un gran admirador de Cataluña. Admiro profundamente a Cataluña, admiro su ánimo emprendedor. A mí me agrada Cataluña, a vosotros. Me gusta Cataluña porque he venido muchas veces aquí, he estado muchas veces con mis amigos catalanes. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas. Considero que la deriva que ha tomado parte del sistema educativo en Cataluña facilita ciertamente que se produzca un ocultamiento o una minimización de los elementos comunes, particularmente los históricos. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. ¡Suscríbete al canal!